Platico que la comedia de manufactura, la nacional, tomó la taquilla en el 2016. Se preguntan cuáles son las más taquilleras. No manchen, uno como quiera, pero ¿y las criaturas? Esto para todos ustedes dice así. ¿No se acuerdan con quién estuvo en la boda? El 2016 fue un año récord en recaudación para el cine nacional, ya que por tercer año no consecutivo, el cine mexicano rebasó los mil millones de pesos y por segundo año también no consecutivo, el top 12 mexicano recaudó más de mil 110 millones de pesos. ¿Qué les parece si conocemos las cinco cintas mexicanas que más dinero recaudaron en este año? El quinto lugar es para Compadres. La cinta protagonizada por Omar Chaparro supo atraer al público mexicano y de Estados Unidos gracias a que estaba hablada en inglés y español, así como su mezcla de acción y comedia. 100.28 millones de personas fueron al cine a verla y recaudó un total de 80.3 millones de pesos. Omar Chaparro tiene muchos, compadre. La leyenda del chupacabras. Leo San Juan, Teodora, Alebrije, Evaristo y Las Calaveras Azúcar regresan al cine en su tercera entrega, la cual ya forma parte del gusto del público porque se logró colocar en el cuarto lugar de las más taquilleras. La leyenda del chupacabras aprovechó que se estrenó el Día de los Muertos y recaudó 99.5 millones de pesos y logró meter a 2.55 millones de asistentes. Seguramente tendremos más entregas de esta saga animada. Bárbara Mori en compañía de Marimar Vega y Natasha Duperon protagonizaron Trentona Soltera y Fantástica, que es la adaptación a la pantalla grande del bestseller homónimo escrito por Juan Inés de ESA. La historia de una mujer que decide terminar la relación con su novio para reencontrarse logró atraer a 2.57 millones de asistentes y recaudó la nada despreciable cantidad de 135.7 millones de pesos. Con esa cantidad a nadie le pesa no tener pareja. No vayas a terminar como tu hermana la chilindrina, ¿eh? En la escuela le dicen la culpa porque nadie se la quiere echar. El segundo lugar le corresponde a No Manches Frida, remake de la comedia alemana más exitosa de todos los tiempos. En esta cinta por primera vez llegan juntos a las salas de cine Martí Gareda y Omar Chaparro como la pareja antirromántica del año. La historia de un ladrón que se hace pasar por un maestro atrajo a 5.09 millones de asistentes y recaudó 222.3 millones de pesos. Mira quién está ahí. ¿Dónde sacaron a este maestro? ¿Qué va haciendo ahora de que entiendan quién manda aquí? ¿Dónde están los demás? En el patio. ¡Hey! ¡Se empezó la clase! Este tipo está loco. ¡Vámonos! Lutarco, de acá para acá, champaña. De acá para acá, te pache. Y el primer lugar es para el debut de Carla Sousa como productora en ¿Qué Culpa Tiene el Niño? La comedia fue el fenómeno del año y la única del top 5 que fue no producida por video cine, sino por Daimon Films. Atrajo a 5.89 millones de personas y recaudó 277.8 millones de pesos. El filme se convirtió en una tercera película más taquillera en la historia de México. Nunca un embarazo había sido tan exitoso. Ya me acordé. Estoy embarazada. ¿Qué? Para Imagen informó Enrique Solorzano. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!